La formación de los alumnos dentro de las instituciones salesianas no solo debe apuntar a la parte intelectual, sino a la formación integral de la persona. Por lo tanto, la pastoral juega un papel muy importante porque le facilita el asociacionismo, el trabajo en equipo, el encontrarse con la naturaleza, el facilitar a través de los sacramentos el encuentro con Dios, a través de los encuentros deportivos, la recreación, a través de la asistencia en los patios para encontrarse con ellos y conocer un poco más de su vida. Así que estos vicios que actualmente tenemos en la sociedad debemos ir trabajando con propuestas positivas y un acompañamiento cercano de todos los cuerpos directivos, docentes, padres de familia en general. Debemos cumplir el lema de Don Bosco que pretendía siempre que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos a través de su binomio de oro, evangelizar educando y educar evangelizando.